ok chicas usé este ya puse yo mi esmalte amarillo voy a utilizar también un esmalte azul estoy usando un coat esmalte blanco también estoy utilizando esmalte negro y estoy usando estos ojitos que se mueven que son así como los que traen los muñequitos esta pluma negra también esta pluma gris y estos pincelitos voy a poner el coat encima de mis uñas pintadas de amarillo para que seque más rápido y ahora las dejo viendo el vídeo espero y les guste chicas lo hice con mucho cariño no soy profesional pero les brindo una idea para que ustedes lo hagan mejor ok besitos bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.